Es recibida como una estrella de pop. Miles de personas la aclaman ante la ópera de Sidney. Todos quieren felicitar a Jessica Watson, de 16 años, la nueva heroína nacional. Pero ella no se siente como una heroína, es sencillamente una chica joven que ha realizado su sueño, pese a todas las críticas. La gente no espera que una persona joven sea capaz de un rendimiento como este. Y es fantástico cuando uno supera luego todas las expectativas y logra algo bueno. Dio la vuelta al mundo en velero, sin pausa y en solitario en 210 días. Algo nunca ha hecho. Sin embargo, no se le otorgará el título de navegante más joven, pues esa categoría fue eliminada. No está permitido que menores de edad compitan por romper un récord. No está permitido que menores de edad compitan por romper un rechord. No está permitido que menores de edad compitan por romper un rechord. No está permitido que menores de edad compitan por romper un rechord. No está permitido que menores de edad compitan por romper un rechord. No está permitido que menores de edad compitan por romper un rechord. No está permitido que menores de edad compitan por romper un rechord. No está permitido que menores de edad compitan por romper un rechord. Gracias.